Este mes de abril, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONANI, ha desarrollado una amplia agenda de actividades con miras a prevenir el maltrato infantil. Sobre este particular, la directora regional de la entidad, Josefina Taveras, hizo hincapié en la importancia del cumplimiento del rol de los padres y madres. Por eso que nosotros estamos dando estrategias para cómo manejar las emociones cuando los niños, por ejemplo, hacen uso de travesuras, cuando los niños tienen un comportamiento inadecuado. Entonces, ¿cómo deben reaccionar los padres? De modo que sí se corrijan, pero sin maltratar a los niños. O sea, corregir con autoridad y con amor. Además, se refirió a las problemáticas que traen consigo los embarazos en adolescentes y cómo esto podría influir de forma negativa en el cuidado y educación de los infantes. Imagínate cuando no hay una preparación, porque ni siquiera las personas adultas están en capacidad para ser papá y mamá, porque no hacen un curso, no se preparan. Es más un adolescente, porque son como niños, trabajando con niños, o bregando con niños, o educando niños, cuando no tienen una formación, cuando no tienen realmente la madurez suficiente. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.